El motín del 2 de agosto de 1810, también llamada masacre del 2 de agosto de 1810, fue una revuelta ciudadana y una rebelión de prisioneros ocurrida en Quito, capital de la entonces Audiencia y Cancillería Real de Quito, en la que un grupo de patriotas asaltó el Real Cuartel de Lima con la intención de liberar a los prisioneros que habían participado el año anterior en la primera junta de gobierno autónoma de Quito y que habían sido acusados de crímenes de lesa majestad para los cuales él Fiscal pedía pena de muerte o prisión permanente. El pueblo quiteño sublevado asaltó dos cuarteles y una cárcel y las autoridades realistas respondieron ejecutando a los presos que no habían huido y ordenando la salida de las tropas. Luego, la lucha se extendió a las calles de la ciudad. Hubo tumultos y muerte de los españoles más odiados, entre 200 y 300 personas, perdió la vida en la refriega. El saqueo de las tropas realistas produjo pérdidas valoradas entre 200 y 500 mil pesos de la época. La matanza como represalia, ordenada por el gobernador realista, Manuel Ruiz Uriés de Castilla, y Conde de Ruiz de Castilla, tuvo amplia repercusión en toda la América hispana, como un acto de barbarie y justificación de la guerra a muerte decretada por el libertador Simón Bolívar. Antecedentes El primer grito de libertad La primera junta de gobierno autónoma fue un gobierno ejecutivo que se creó en el territorio de la presidencia de Quito a raíz de la invasión napoleónica a España, y que dio inicio al proceso revolucionario que se extendería hasta 1812. Esta revolución, tuvo lugar en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1809, después del derrocamiento de Manuel Ruiz Uriés de Castilla y Pujadas, y Conde de Ruiz de Castilla, presidente de la Real Audiencia de Quito, por un grupo de sublevados que formaron una junta de gobierno provisional. A este evento se lo conoce en el Ecuador y otros países de la región como primer grito de independencia hispanoamericano, debido a que constituyó el inicio del proceso de emancipación de Latinoamérica. Además, a los gestores de este hecho se los conoce como los Patriotas del 10 de agosto de 1809. De los participantes en la sonada, 32 acabaron siendo encarcelados y luego asesinados por órdenes de Ruiz de Castilla en el motín del 2 de agosto de 1810. El pueblo de Quito vio afectados sus intereses por las medidas tomadas por el gobierno colonial, al mismo tiempo que los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa, fueron propagados por intelectuales como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, que los extendieron entre todas las clases sociales de la población. La decadencia del régimen colonial español que era evidente en todo el continente, fue un detonante para intentar una sublevación contra el régimen, disfrazada bajo las llamadas máscaras de Fernando VII, en las que se fingía lealtad al rey español para evitar represiones, pero que tenían como fin lograr un gobierno autónomo. El 6 de octubre de 1808 el Cabildo de Quito recibe las noticias de la invasión napoleónica a España y las capitulaciones de Bayona, por las que Fernando VII aplicó la corona en el emperador francés Napoleón Bonaparte. Este tema se discutía con frecuencia en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales, como intelectuales liberales influidos por la Ilustración. El más conocido entre estos capítulos es el llamado Complot de Navidad, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1808 durante una reunión efectuada en la hacienda Chillo Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar, dos marqués de Selva Alegre. En ella los invitados discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la audiencia a causa de las reformas borbónicas, todo ello con planes autonomistas para Quito. El 22 de febrero de 1809, Pedro de Montúfar, que ejercía como alcalde de Quito, recibió varias cartas de la Junta Central Suprema en las que se solicitaba que el cabildo demostrase la fidelidad de la ciudad al depuesto rey Fernando VII, enviando cartas al virrey de Nueva Granada y a los infantes de España. Por ello el 17 de marzo se acordó el reconocimiento a la Junta Central como representante de la autoridad del rey hasta que se consiga su restablecimiento en el trono, así como una ceremonia religiosa en la catedral donde el cabildo, el tribunal de la Real Audiencia y el cuerpo militar, jurasen dicha lealtad. Sin embargo, el complot de Navidad con planes autonomistas para Quito, salió a la luz pública los últimos días de febrero, cuando fue denunciado a los españoles por unos sacerdotes mercedarios a los que el coronel Salinas había hecho partícipes del plan buscando apoyo de esa congregación religiosa. El presidente Manuel Ruiz Uriés de Castilla ordenó apresar a Juan de Dios Morales, Nicolás de la Peña, el cura José Río Frío, el mismo Salinas, y otros asistentes a la reunión decembrina, aunque luego tuvo que liberarlos por falta de pruebas, ya que los expedientes del proceso fueron extraídos de la oficina del secretario que lo llevaba. Ante lo que las autoridades españolas de la presidencia consideraban ya una tentativa innegable de sublevación de los quiteños, éstas enviaron un comunicado al cabildo que fue leído el 25 de abril, en el que se refiere a la reunión de diciembre en la hacienda del Marqués de Selva Alegre como, una junta que se ha supuesto iba a entablarse contra el gobierno actual, y se solicitaba que se detuviese, denunciase, e investigase estos movimientos que manchaban la imagen de lealtad de la ciudad. Durante la noche del 9 a la madrugada del 10 de agosto de 1809 en casa de Manuela Cañizares, dama quiteña comprometida con la causa independentista. Decidieron reunirse un grupo conformado por nobles criollos, doctores, marqueses con el objetivo de organizar una junta suprema de gobierno. En esta junta se designó a Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre como presidente, el obispo Cuero y Caicedo como vicepresidente, en el despacho del interior a Juan de Dios Morales, en el de gracia y justicia a Manuel Rodríguez de Quiroga y en el de hacienda a Juan Larrea. El 10 de agosto. En la mañana del 10 de agosto de 1809 los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron el Palacio Real, actual Palacio de Cara Andalet, con el fin de entregar al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, el oficio mediante el cual se lo había cesado de sus funciones. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjesen enfrentamientos armados. La tropa se formó en la Plaza de la Independencia, al mando de Salinas, cerca de las 5 de la mañana. El doctor Antonio Ante se presentó, según relata el historiador Pedro Fermín Ceballos, en el Real Palacio antes de las 6 de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia, para entregarle el siguiente oficio. Esta supuesta muestra de fidelidad al rey era una estrategia conocida como la Máscara de Fernando VII. Estrategia militar en la que supuestamente se juraba lealtad al rey, pero que tenía el único fin de lograr la autonomía sin temor a represalias. La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del movimiento patriota. Sin embargo, en la misma época, tampoco quedaban dudas de que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por Eugenio Espejo y que, sobre todo, al asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo, ejecutaba un acto revolucionario que, en última instancia, movilizaba un proyecto autonomista. El júbilo popular fue inmenso, destaca Pedro Fermín Ceballos. Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar Marqués de Selva Alegre, quienes tomaron posesión de la administración de la audiencia en la Sala Capitular de San Agustín, el día 16 de agosto. En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Ceballos destaca la prisión de los siguientes funcionarios coloniales. Intento de expansión Inicialmente la Junta había considerado entre sus proyectos el organizar un ejército de 2.000 hombres para defender la ciudad de Quito. Los revolucionarios solicitaron ayuda a los territorios de Cuenca, Guayaquil y Popayán, pero éstos se negaron al enterarse de la campaña que acababa de emprender el virrey del Perú José Fernando de Abascal en contra de la asonada, dejando solos a los quiteños, que contaban con apenas 800 fusiles, y debieron enviar 2.000 hombres capitaneados por un inexperto Francisco Javier de Ascazubí, a tomar Pasto y Popayán, pero la mayoría de sus tropas desertaron y Ascazubí sería apresado por los pastenses. Los quiteños terminaron rodeados por realistas tanto al norte como al sur, y sufrieron serias dificultades para alimentarse, por lo que fueron fácilmente vencidos por un ejército de 5.000 realistas limeños y neogranadinos que avanzaron arrasando todo a su paso, con el apoyo del corregimiento de Pasto, gobierno de Guayaquil, y gobierno de Cuenca. Cuenca. Represión española y caída de la Junta de Quito Las autoridades coloniales cercanas a Quito, desde el primer momento, consideraron que la Junta soberana era una rebelión contra el orden colonial y se apresuraron a reprimirla. A ningún funcionario español de la época le convencieron las declaraciones de fidelidad al rey Fernando VII. Poco ayudaron circulares como esta, que envió Quito a los cabildos de las ciudades más cercanas, hablando de conceptos inaceptables para los españoles, como patria, libertad e independencia. Al mismo tiempo, solo las ciudades más cercanas, como Ibarra, Ambato y Riobamba, se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron auxilios al virrey del Perú para el bloqueo de la costa y asfixiar a Quito. Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta soberana. En Popayán, el alférez Real Gabriel de Santa Cruz contestó lo siguiente. En Guayaquil, la opinión también fue contraria a la revolución de Quito. Solo la familia del futuro presidente Vicente Rocafuerte fue invitada por Montúfar y Morales a dar un golpe similar en el puerto, pero el gobernador Cucalón apresó a Rocafuerte y a su tío, Jacinto de Bejarano, antes de que pudiesen actuar. Bejarano era medio hermano de uno de los próceres, Juan Pablo Arenas. Así, poco a poco, Quito empezaba a sentir la presión de los ejércitos realistas sobre sus hombros. Desesperado, Montúfar remitió al puerto de Esmeraldas una carta para que se la entregasen a cualquier buque inglés, pidiendo el apoyo de Gran Bretaña para la Junta soberana. La carta, dirigida al gabinete de St. James y al augusto monarca de los mares, dice. Lamentablemente, el apoyo británico a la independencia hispanoamericana se materializaría muchos años después tras la restauración del absolutismo de Fernando VII. Enterado de los hechos de Quito el virrey de la Nueva Granada, Antonio Amar y Borbón, se reunió con los notables de Bogotá, para auscultar sus criterios. Los monárquicos le advirtieron del peligro que significaba la revolución quiteña, mientras que los criollos le insinuaron que formase una junta soberana. La reunión le sirvió para convencerse del peligro de una revuelta similar en la capital del virreinato, por lo que reforzó la seguridad en Bogotá y despachó hacia Quito 300 soldados para aplastar a la junta soberana. Los quiteños no obtuvieron apoyo de los pueblos cercanos. El 6 de octubre, un presionado Montúfar obligó a Ruiz de Castilla a abandonar el Palacio Real, donde vivía, y lo confinó en una quinta en Iñakito, en las afueras de la capital. La personalidad débil de Montúfar le hizo flaquear. Así la describió el historiador Pedro Fermín Ceballos. Aunque se lo considera sincero entusiasta de la libertad, no tuvo el liderazgo suficiente para continuar la lucha. El 12 de octubre de 1809 renunció a la presidencia, que recayó en otro aristócrata, José Guerrero, conde de Selva Florida. Pero la junta tenía en sí misma el germen de su fracaso. Finalmente, aislada y bloqueada, el 24 de octubre de 1809 la junta no tuvo otra opción que devolver el mando al conde Ruiz de Castilla, negociando con el que no se tomarían represalias y permitiendo el ingreso a la ciudad sin resistir de las tropas coloniales de Lima y Bogotá. Persecución de los miembros de la junta Ruiz de Castilla se mostró contento de que le devolvieran el mando que me confió la piedad del rey, pero en el marco de una junta provincial, obediente al virrey de la Nueva Granada y a la Junta Central de España. El viejo conde retornó a su palacio el 25 de octubre, entre los vítores de sus simpatizantes. En la cercana a Ambato, el ejército de Melchor de Aymerich, con 2.200 soldados se preparaba para ingresar a Quito. Pero Ruiz de Castilla le ordenó a Aymerich retonar con su ejército a Cuenca, mientras esperaba la llegada de 700 hombres procedentes de Guayaquil, al mando de Manuel de Arredondo, un oficial español hijo de uno de los virreyes del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo. En total, los españoles tenían una fuerza militar de 3.500 hombres sitiando Quito, por lo que Ruiz de Castilla simplemente disolvió la junta, y restableció solemnemente la real audiencia de Quito, faltando a su palabra de manera escandalosa. Luego persiguió y encarceló a los cabecillas del 10 de agosto, obligando a los otros miembros a huir y esconderse. Con la ciudad ocupada por el ejército colonial de Arredondo, Ruiz de Castilla ordenó a la audiencia el inicio de procesos penales contra todos los patriotas, que fueron detenidos en su mayoría, al menos lo que no tenían títulos nobiliarios. Al respecto precisa Pedro Fermín Ceballos. Ruiz de Castilla decretó la pena de muerte para todos los que protegieran a los próceres, con este bando. El obispo de Quito, Cuero y Caicedo, un entusiasta de la independencia, denunció las irregularidades que la audiencia y sus fiscales cometieron en todos los procesos ante el virrey de Santa Fe, sin éxito. En el proceso se recurrió a la tortura y la falsificación de documentos. El fiscal fue el propio Tomás de Arrechaga, nombrado pocos meses antes protector de indios de la Junta. El ex miembro del Senado quiteño pidió la pena de muerte para 46 personas y el destierro para 30 más. Ruiz de Castilla, como presidente de la Real Audiencia, debía dictar sentencia. Pero tras varias tribulaciones no lo hizo y se limitó a enviar el expediente de 2.000 páginas al virrey de Santa Fe de Bogotá. Víctor Félix de San Miguel, un funcionario de la Audiencia, escoltado por soldados, partió la madrugada del 27 de junio de 1810 a Bogotá con el expediente. Según Pedro Fermín Ceballos, el expediente sobrevivió a la revuelta bogotana del 20 de julio de 1810 y se conserva en un archivo público de Colombia. Para aquel entonces, ya se sabía que estaba viajando hacia Quito Carlos Montúfar, quien había sido nombrado en España comisionado regio de Quito, y que probablemente absolvería a los patriotas enjuiciados. No obstante, la tensión aumentaba entre las tropas coloniales y los quiteños. El 2 de agosto de 1810 Los realistas de Quito y la Audiencia vieron con malos ojos la anunciada llegada del comisionado regio Carlos Montúfar. Por ello, enviaron prontamente a Bogotá el juicio en contra de los patriotas, esperando de vuelta las sentencias de muerte dictadas por el virrey. La persecución de todos los implicados, de todas las clases sociales, fue implacable. La tensión entre los quiteños y los realistas iba en aumento. Empezaron a correr rumores de asesinato de los presos y del propio comisionado regio, quien aún no arribaba a Quito. Un capitán de apellido Barrantes amenazó con ejecutar a los presos y las turbas intentaban asaltar la cárcel, rumor que empezó a correr a fines de julio y principios de agosto. Entonces, grupos de vecinos empezaron a trazar el plan para liberar a los presos. Se atacarían dos cuarteles, el Real de Lima y el de Santa Fe, que actualmente forman el Centro Cultural Metropolitano de Quito, y una casa cercana denominada El Presidio, donde estaban presos los hombres del pueblo llano. Intento de liberación de los reclusos Llegó entonces el jueves 2 de agosto de 1810. Ese día, poco antes de las 2 de la tarde las campanas de la Catedral tocaron arrebato. Era la señal convenida para que los conspiradores, que paseaban discretamente por la Plaza Mayor, y los atrios de la Catedral y la Iglesia de El Sagrario, entraran en acción. Se estima que no menos de 3.000 soldados tenía el ejército colonial, a los que pensaba enfrentarse un puñado de patriotas. El primer ataque fue contra el presidio, según destaca Pedro Fermín Ceballos. El segundo ataque fue contra el Cuartel Real de Lima, en la actual calle Espejo. El capitán realista Gallup, al advertir el asalto, grita fuego a los presos y desenvaina la espada para atacar. Cae, sin embargo, luchando valerosamente atravesado por una bayoneta. En el primer momento, y tomados por sorpresa, los por lo menos 500 soldados de la guardia no ofrecieron demasiada resistencia, pero después reaccionaron y disparando un cañón hicieron fuego sobre los asaltantes. Mientras esto ocurría, el tercer grupo, que debía atacar el Cuartel de Santa Fe, no lo hizo. Esto dio tiempo a los militares neogranadinos de reaccionar. El combate empezó a generalizarse en las calles. El oficial realista Villa Espesa cae muerto, por lo que el comandante de los neogranadinos, Angulo, se hizo presente en su cuartel y tomó el mando de la situación. Al llegar Angulo y no ser atacados, los soldados neogranadinos usan uno de sus cañones para volar la pared que separaba su cuartel del Real de Lima, en donde se suman a la lucha. Los ocho quiteños que atacaron el cuartel fueron tomados por sorpresa, dos de ellos, Mideros y Godoy, cayeron muertos al intentar escapar. Angulo mandó cerrar la puerta del cuartel y empezaron las ejecuciones. Al observar esto, la gente que había liberado a los detenidos en el presidio intentó atacar el cuartel, pero desde el vecino Palacio Real y las ventanas del cuartel empezaron a llover las balas realistas, dispersando a los sublevados. En el interior, los soldados empezaron a cumplir su amenaza de ejecutar a los presos. Contrariamente a la creencia popular de que los mataron en los sótanos del cuartel reforzada por la instalación de un museo de cera en el siglo XX, la mayor parte fueron ejecutados en los pisos altos y solamente uno de los presos del sótano murió. Inclusive, quienes estaban en las catacumbas lograron alcanzar las alcantarillas y la quebrada bajo el edificio y lograron huir por ellas. Particular horror tuvo la ejecución del prócer Manuel Quiroga, asesinado frente a sus hijas, que habían ido a visitarlo. La forma en la que el joven sublevado Mariano Castillo se salvó de la masacre, haciéndose pasar por muerto, fue muy comentada. Pero los principales líderes no tuvieron la suerte del joven Castillo. Según Pedro Fermín Ceballos, los más conocidos próceres ejecutados fueron. Hubo, sin embargo, otros próceres que se salvaron de la muerte por otros medios.